Noviembre 26 Orar por la bendición familiar Volvió luego David para bendecir su casa Según Samuel 6.20 Lectura adicional recomendada Salmos 127 Este versículo nos dice que David regresó para bendecir o salvar su casa Vino para pedir a Dios que diera prosperidad a su familia o tal como se dice hoy salvar a su familia El término salvar hace referencia aquí a que Dios nos tiene a nosotros y nuestras vidas en sus manos Y a la salvaguarda de aquellos por quienes oramos Dado que David, por tanto, ya ha proclamado que todo el bien y la prosperidad del pueblo dependen de la pura gracia de Dios Ahora ofrece la misma oración por su familia en privado Esto es, que Dios vele por ellos y sea su protector Esta idea es digna de atención Sin duda, es cierto que los padres de familia y los cabezas de cada hogar deben cumplir Cuidadosamente su deber de gobernar a quienes se encuentran bajo su autoridad Sin embargo, lo principal que deben hacer los padres es refugiarse en Dios Quienes tienen hijos deben reconocer que jamás alcanzarán su objetivo Y que su dolor no puede producir buen fruto A menos que Dios tome todo en su mano y lo controle Quienes tienen siervos y criadas también deben reconocer que Si Dios no preside su casa, nada irá bien y todo estará abocado a la confusión Aun cuando un hombre solo tenga a su esposa en el hogar Debe saber que, si la bendición de Dios, esa casa no experimentará otra cosa que pobreza Es cierto que David expresó su dependencia a través de una ceremonia pública Sin embargo, es indudable que el Espíritu Santo alabó aquí a David Para conocer claramente que buscaba refugio en Dios para todas las cosas Meditación El Salmo 127.1 dice Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican Necesitamos la bendición de Dios todos los días y en todos los sentidos Esta dependencia de Dios debiera impulsarnos a subir a su propiciatorio Para recibir la bendición divina al comienzo de cada día Decía Robert Murray Machado Cada día veía el rostro de Dios antes que del hombre Además de la oración y el devocional matutinos ¿Qué otros medios podemos utilizar para fomentar una mayor conciencia De nuestra dependencia diaria de la bendición de Dios? Noviembre 26 ¿Puedes narrar la historia de la redención en una sola frase? El pecado nos ha alejado del jardín Pero la gracia nos dirige a los brazos del Padre Es el giro más asombroso en la historia de la humanidad Es el inesperado giro de la trama Tú no los habrías podido predecir El anuncio predice todo lo que acontecerá en la historia de historias ¿De qué estoy hablando? El anuncio de cómo Dios lidiaría con el pecado atroz de Adán y Eva Y con el pecado que ha inundado nuestro mundo como resultado de ello Adán y Eva lo tenían todo Eran personas perfectas viviendo en un mundo perfecto Y gozando una perfecta comunión con Dios No había conflicto entre ellos ni separación entre ellos y Dios No existía la contaminación o las enfermedades No había injusticia, ni corrupción, ni odio, ni violencia Vivían en un mundo que estaba en un constante estado de salón Salón significa más que solo paz Se refiere a que las cosas están en el estado que Dios las diseñó para estar En otras palabras, salón es la manera en que Dios diseñó que las cosas fueran Era un mundo como nunca lo hemos experimentado Sin contaminación y sin daño La vida de Adán y Eva era plena en todos los sentidos Pero no fue suficiente para ellos Querían más Así que cruzaron el único límite que Dios les había puesto Comieron el fruto que Dios había prohibido que comieran Fue un acto de egoísmo y rebeldía Fue un acto horrible y lleno de maldad Dios tenía todo el derecho de juzgarlos Y lo hizo Pero sorpresivamente ese juicio no sería el final de la historia Si la historia de Adán y Eva fuera la película Esperaríamos el juicio de Dios La expulsión de Adán y Eva del jardín Y después los créditos Pero el Dios que escribió El guión es un Dios de gracia nerviosa La gracia dirige a la historia bíblica En una dirección muy diferente de lo que esperaríamos Dios anunció Inmediatamente después de la rebelión de Adán y Eva Que no solo juzgaría el pecado Sino que lo vencería para siempre Dirijo a la serpiente Pondré enemistad entre tú y la mujer Y entre tu simiente y la de ella Su simiente te aplastará la cabeza Pero tú le morderás el talón Canesis 3.15 ¿Quién es la simiente de quien Dios habla? Es el hijo de María El hijo de David El hijo del hombre El hijo de Dios Jesús de Nazaret El Mesías ¿Dónde se llevaron a cabo esas heridas? En aquella colina llamada Bólgota Afuera de las murallas de Jerusalén En la cruz Jesús fue herido Pero el enemigo fue derrotado para siempre Sí, Jesús murió Pero la tumba no pudo retenerlo Y con su poder de resurrección Ahora reina hasta que el último de sus enemigos Este bajo sus pies Es una historia radical E insospechada de esperanza Y ayuda para cada pecador Es la historia que me levanta cada mañana Y espero que haga lo mismo por ti Para profundizar y ser alentado Hechos 2, 22 al 41 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!